Ya estamos de regreso y la oportunidad ahora es de platicar con el ingeniero Ramón Lemos Muñoz Ledo, alcalde electo de Celaya, fue candidato por el Partido Acción Nacional. Estábamos platicando antes de la entrevista, es candidato externo, no milita en este partido. Enero, por segunda ocasión, antes que nada agradecerle también que nos visite aquí en la revista de la UNA, por segunda ocasión en Celaya, un externo al Partido Acción Nacional va a gobernar. ¿Qué está pasando en Celaya? ¿Qué fenómenos se está dando ahí? Bueno, creo yo que esta parte viene un poquito con la historia del partido dentro de nuestra ciudad. Yo he estado cercano al partido, no soy totalmente ajeno. Sin embargo, estos procesos de selección que tiene específicamente en Celaya el partido, pues ha mantenido un poco cerrada la participación de la ciudadanía, digámoslo así. Y hay que buscar desde afuera opciones. Pero esto le da a usted más libertad, por ejemplo, para ahora que ya pasó el trámite de la elección, ganó usted con una ventaja apreciable, integrar un gobierno más plural. Así es, yo creo que esto, y aparte nos obliga también a hacerlo, ¿no? Creo que al final de cuentas la ciudadanía es multicolor, ¿sí? Y más que multicolor, muchos sin partido, la mayoría, la inmensa mayoría sin un partido. Y obviamente dentro de ellos hay ciudadanos que pueden aportar mucho al avance de nuestro municipio, de nuestra ciudad y al final de cuentas de toda esta región que le hemos denominado la Javajío, ¿no? Oiga, bueno, y además viene usted del ámbito universitario. Así es. Celaya nos da desde afuera un poco la impresión de que está así atorada, ¿no? Que después de ser la puerta de oro del Bajío, de ser una ciudad pujante, temas como la inseguridad, como, bueno, pues sus propias infraestructuras, sus vialidades, etcétera, no la habían dejado despegar. Hoy vemos que están llegando ahí el boom de empresas que en todo Guanajuato ha aprendido, también llega ya a Celaya. No hay necesidad de una transformación radical de Celaya. Usted va a tener la oportunidad de gobernar seis años. Sí. Digo, validado por una elección. Yo creo que sí hemos avanzado, no lo suficiente porque tiene que ver también con recursos y obviamente los recursos para una ciudad como Celaya no han sido los suficientes, no genera ni recursos que le permitan avanzar, ni tampoco los recursos externos le han alcanzado. Creo yo, por mucho tiempo se quedó atrás el cobro de impuestos, en fin, fueron avanzando muy lentamente, no con el dinamismo que se quisiera para una ciudad como la que queremos todos. Le mencionaba al principio del ámbito académico, porque esto lo hace un hombre más libre de ataduras partidistas ideológicas, pero la universidad es por esencia un ámbito plural. Sí, así es. ¿Acudirá usted a todas las instancias, México, gobierno federal, los diputados de todos los partidos políticos, el propio gobierno de Guanajuato, por supuesto, para tratar de generar lo que se requiera? Obviamente, por eso hablaba de los recursos. Creo que ahí la gestión tendrá que ser, tocar todas las puertas que sean necesarias y buscar para aquellas áreas específicas donde se requieren ir a los fondos concursables o, en fin, buscarle de otras maneras, buscar fondos internacionales para impulsar algunas actividades sociales o específicamente que tengan que ver con el desarrollo de la sociedad y de las comunidades y de las áreas más marginadas dentro de la propia ciudad. ¿Cómo se imagina hacerla ahí, ingeniero? A veces vemos a las administraciones municipales como cumpliendo el papel de pagar la nómina, pero no como detonadores de desarrollo. ¿Usted quiere hacer algo en ese sentido? Bueno, primero, esta deuda que de alguna manera se tiene con parte de la sociedad de que no se ha procurado el desarrollo pleno y la integración plena al desarrollo de la ciudad. Y por otro lado, bueno, queremos una ciudad, soñamos una ciudad de primer mundo y hemos, para ello, hacer lo que sea necesario. Y esta parte de los sueños y de los sueños ir construyendo la realidad... Paso a paso. Paso a paso, ¿no? Pero definitivamente el detonador tiene que ser los sueños, ¿no? ¿Cómo está su ayuntamiento? ¿Cómo quedó después de la elección? ¿Quién lo acompaña a gobernar? Bueno, pues, seis partidos, sí, eso... Muy plural. Muy plural. Hemos tratado ya de... También un poco pulverizado, podría pensar. También, esto de igual manera, o sea, hay representantes del PRI, que son tres, representantes obviamente de Acción Nacional, que son cinco regidores y dos índicos, son siete. Hay mayoría. Tenemos la mayoría, lo que nos permite avanzar. Los que nos permitiría avanzar, no se desea solamente avanzar por mayoría, sino avanzar con el consenso de todas las fuerzas. Hemos ya acercado, nos hemos acercado al PRI, que son tres, nos hemos acercado al Movimiento Ciudadano, que es un regidor, a Morena, también un regidor, al Partido Verde, que también es un regidor, y a Nueva Alianza, que también tiene un regidor. Ahora, vimos un poco tenso al final de la elección, el candidato aliancista salió con varios señalamientos. ¿Esto no afectó a los partidos? ¿Los partidos le muestran buena disposición? Yo creo que sí, ¿no? Al final, creo yo que la diferencia fue tan grande que nos permite, pues, de alguna manera darle vuelta a la hoja e ir hacia adelante, y sin los señalamientos, pues, es obvio que quien pierde no le gusta perder, a nadie le gusta perder y con... Natural la reacción. Natural, y obviamente eso sigue su propio proceso, sin embargo, también nosotros debemos seguir un proceso ya de preparación. Nos hemos reunido dos veces ya con los que van a conformar el ayuntamiento, por algunas razones estrictamente de agenda, no han coincidido todos, en una han coincidido unos y en la otra los otros, pero vamos avanzando, ¿no? Y precisamente, yo decía, en este periodo de transición... Pues, creo que lo hizo muy pronto, veo a pocos alcaldes reuniendo ya al cabildo completo, incluyendo a la oposición, ¿ustedes entonces ya lo intentó? Ya lo hicimos, ¿sí? No solamente lo intentamos, sino que ya lo hicimos con una buena respuesta y en el entendido también de que iremos construyendo ahorita las líneas estratégicas a partir de la visión de cada uno de los integrantes, obviamente tenían como base la propuesta, ¿no? La propuesta que se hizo durante campaña, ¿no? El equipo de trabajo, los funcionarios que lo acompañarán, ¿cómo se van a seleccionar? Sí, hemos dividido como en varias partes. Primero, la parte de seguridad, que eso es punto y aparte, y que obviamente... Que ahorita hablemos específicamente de eso, pero adelante. Sí, es punto y aparte. Luego, obviamente, la parte política, que sería la... La Secretaría. La Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Social y por ahí alguna otra de las dependencias, que obviamente tendría que verlas con mi propio partido. Y la tesorería, que sería obviamente técnica, pero con ciertas características específicas en cuanto a una lealtad a la... Un buen administrador. Un buen administrador. O sea, ¿va a definir perfiles primero y luego ver quién los llena o ya hay? Así es. No. Definimos los perfiles y a partir de la definición de perfiles, por eso hablaba de tres bloques, ¿no? Y el último bloque, donde se requieren ya personas con un perfil más técnico, con experiencia profesional, etcétera, todo esto lo vamos a trabajar con la Universidad de Guanajuato, haciendo la evaluación de tanto el puesto con el perfil, los perfiles que... O sea, profesionistas que presenten currículum, se les podría evaluar abiertamente. Hemos hablado de ello, está abierto a los que deseen participar, incluyendo a los que forman parte de la administración. Suena moderno e interesante, lo hacen las empresas, ¿por qué no los gobiernos? Sí. Y bueno, la parte de tomar la opinión de la sociedad de grupos organizados en algunas de estas áreas. Sí, obviamente no está exenta. Como yo lo mencioné durante la campaña, es una costumbre más o menos en las últimas administraciones escuchar de algunos grupos, sobre todo de la sociedad organizada, como son los colegios de profesionistas, como son el propio Consejo Coordinador Empresarial, como son los comerciantes organizados, en fin, para que también hagan propuestas desde su propio gremio, desde la gente a la cual representan. Y los va a escuchar, bueno, dependiendo del matinado de las propuestas. Exactamente. Oiga, ¿contrata por tres años o va a estar evaluando constantemente a sus colaboradores? Lo hemos dicho, que la evaluación se hace por resultados y quien no dé los resultados, pues por la pena y se tendrá que ir, ¿no? Pero de repente hay que cumplirlo para que los demás se lo crean. Para eso sería el transcurso, ¿no? Oiga, el tema de la seguridad pública, ingeniero. Bueno, también observamos que en Celaya no logran bajar los índices, de pronto tienen buenas rachas, pero repunta el tema de disidencia delictiva. Aparece más como el tema del delito común, más que bandas de crimen organizado. Creo que hace tiempo que Celaya no presenta esta problemática. ¿Qué hacer ahí? Entendemos que hay una policía muy disminuida en términos numéricos y también el tema de la profesionalización, pues, por estas depuraciones eventuales que hay, ¿no? Sí, en ese sentido, nosotros habíamos manifestado durante la campaña las estrategias que se establecían y eran tres líneas estratégicas. Es decir, la primera de ellas encaminada a la prevención del delito y esto es más a mediano y largo plazo. Es decir, oportunidades de acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, al deporte, a los bienes culturales de una buena parte de la población que hoy no lo tienen. Pero esto tendrá que ser un proceso. Es una política social también. Es una política social, definitivamente, y que si incidimos en ella, pues, lo que he podido leer al respecto es que disminuirían de manera lógica, pero no inmediata, los índices delictivos. ¿Habría que reorientar los programas sociales o ampliarlos? Ampliarlos. Ampliarlos y, sobre todo, también ahorita no mencioné la parte de la generación de empleo, que también es importante. Hay ciudades que han probado el tema de la cultura también como atenuante a las tensiones propias. Así es, sí. Nos hemos acercado a ello y por eso hablaba yo del acercamiento a los bienes culturales. Es decir, no solamente he tenido diferentes opiniones de los promotores culturales, acercándome a ellos, yo soy un convencido. Hay un fenómeno muy curioso que sí existe y que aparte está documentado por aquellos estudiosos del fenómeno social y de la delincuencia. Hay comunidades donde prácticamente el inicio delictivo es muy bajo o inexistente. Y será muy curioso que en estas comunidades haya primaria, secundaria, preparatoria, y son comunidades pequeñas. Y además tengan un acercamiento muy fuerte a la música. Han generado sus propias expresiones musicales y específicamente de música, de bandas de viento de niños de entre los 9 y los 14 años. Entonces, yo no sé si específicamente se deba a esto, el bajo índice delictivo, pero sí me queda claro que debe haber algo por ahí. Va a fortalecer la agricultura del municipio, que no escuchamos mucho al respecto. En general los municipios, es una cuestión que observan al final en el reparto de los recursos. No se ve. Digamos que no se ve y el político profesional pues es proclive a lo que se vea y llevar a cabo lo que se ve de manera inmediata. ¿Y usted no se considera político profesional? No lo soy. No se vaya a convertir. No he participado en la política, pero sí entiendo que, vamos, tengo que abonarle. ¿Usted está pensando en regresar a la academia en un momento dado? Yo estoy pensando en ello y así va a ser y ahorita lo que viene de inmediato es trabajar precisamente en esta parte que yo te decía, la parte social. En el tema de seguridad, entonces, ¿no sería únicamente la apuesta por la mano dura, por el mayor estado de fuerza? No, de momento tendrá que ser así, porque es obvio que está en estos delitos que tú mencionaste, hay una incidencia mayor y hay que actuar con una mayor fuerza en este momento también. No podemos desconocerlo, ni hacerlo a un lado, ni sacarle la vuelta, sino que hay que incidir en ello y tendrá que ser así. ¿Pero combinado con...? Combinado, no va solo. Solo no sirve de nada, combinado creo que podremos avanzar. Igual lo que mencionabas, de incrementar la policía, de fortalecer el Infopol, de revisar la currícula del Infopol para que salgan mejor preparados los policías y... En fin, una serie de... ¿Mantendría este esquema de una Secretaría de Seguridad que se creó en la actual administración? Sí, así es. ¿Cree que funciona? Sí, sí, así es. Y es una... le daríamos un poco de giro en lugar de Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pasando a este concepto más enfocado a la seguridad de las personas. ¿Usted va a tener la posibilidad de reelegirse la posibilidad de un mandato de seis años? Sí. ¿Esto cambia un poco la perspectiva para los alcaldes? ¿Cómo lo verán? ¿Hay que empezar desde el primer año pensando en esa posibilidad? Yo en este momento no estoy pensando en ello, sí creo que en este momento hay que visualizar los próximos tres años y en un momento dado tomar la decisión al respecto que se tendrá que tomar de una manera o de otra. ¿Está aprovechando estos casi cien días que le dio la elección adelantada hasta la toma de posesión? ¿Se va a trabajar intensamente? Intensamente, tanto, como te decía, lo hacemos en dos líneas, ¿no? La primera es la formación e integración del Cabildo, ¿sí? Y en esto es la formación propia y la de los propios miembros del Cabildo, aquellos que quieran hacerlo. Y por otro lado, en el proceso de transición, la información de la propia administración en dos líneas. La primera es en cuanto a los mismos regidores que hoy forman parte del Ayuntamiento participando la información que se pueda y poniéndose en comunicación con los actuales miembros del Ayuntamiento, con los que entrarán el próximo 10 de octubre, conformarán el Ayuntamiento el 10 de octubre, y pasarles la información que tienen acerca de las comisiones, cómo se conforman, cuál es el trabajo. Y luego, otro momento en donde estaremos estableciendo mesas de trabajo con todas las dependencias, con las 30 dependencias de la administración, para que nos informen a los que quieran asistir del Ayuntamiento y al equipo de trabajo. Bueno, usted hizo una especie de acuerdo político, se sumó al final el candidato del PRD a su campaña. ¿Está pensando en retomar algunas propuestas de los otros candidatos? Sí, así es. Creo yo que por ahí hay propuestas que son interesantes. Yo lo mencioné y lo he mencionado con todos los medios. Vamos a cribarlas y obviamente todo aquello que vaya en beneficio de la población lo asumiremos. Ingeniero, muchísimas gracias. Al contrario a ti, Hernando. Espero verlo pronto por acá, ya cuando esté el gabinete, que por ahí tener la oportunidad de conocer quiénes son las personas que lo van a acompañar y después del 10 de octubre estar atentos a lo que pasa en Zelaya. Es un compromiso y por aquí estaremos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. El ingeniero Ramón Lemus Muñoz Medo, alcalde electo de Zelaya, fue propuesto por el Partido de Acción Nacional. Él no milita en este partido político. Un interesante esquema de lo que viene en esta zona del Estado. Soy Hernando Cuella, regresamos en un momento. Gracias.